Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos un video dedicado a la clasificación y la etimología de los dinosaurios, y como seguramente ya lo habrán notado por el título, este estará dividido en dos partes, y además estará dedicado a los dinosaurios ornitisquios, los cadera de ave, así que no te despegues de tu pantalla porque esto seguro que te va a interesar. Antes de empezar quisiera aclarar que vamos a seguir las propuestas de clasificación más estables posibles, y no explicaremos todos y cada uno de los clados que se han propuesto, ya que este video sería de unas 10 partes y quedaría desactualizado casi de inmediato, así que sin más, comencemos. Primero el nombre del grupo, Ornitisquia, fue nombrado por el paleontólogo británico Harry Sealy en 1887, aunque por ahí se dice que fue el año posterior, pero no. Este nombre deriva del griego Ornis, que significa ave, y de Iskion, que significa articulación de la cadera, pero que se traduce simplemente como cadera. Por ende, el nombre del grupo significa caderas de ave. Esto hace alusión a la posición del pubis, que apunta hacia atrás, como en las aves modernas. Sin embargo, cabe destacar que las aves no evolucionaron de este grupo de dinosaurios. La configuración de sus caderas es solo un rasgo convergente muy superficial, pues solo se parecen en la dirección que tiene el pubis. El primer grupo de Ornitisquios que tenemos es la familia heterodontosauride, que se ubica en la base de los ornitisquios. Esta fue nombrada en 1966 por el prominente paleontólogo y anatónomo Alfred Sherwood Romer. Recibe su nombre por el género heterodontosaurus, creado en 1962 por los paleontólogos Alfred Walter Crompton y Alan Jack Charich. Este nombre deriva del griego heteros, que significa diferente, así como de odous, que significa diente, y de sauros, que significa lagarto, o en un sentido menos literal, reptil, por lo que el nombre del género significa reptil con dientes diferentes. En referencia a la diferencia dental existente entre los dientes de las mandíbulas y los enormes cañiniformes ubicados al frente del hocico. Cabe destacar que, en un trabajo de este 2020, se ha propuesto que estos dinosaurios son en realidad parte del grupo de los paquicefalosauria. Habrá que esperar a ver si este es o no es el caso con futuros estudios. Posterior a los heterodontosauridos, encontramos al grupo Genasauria. Este fue creado en el año más bonito del mundo, en 1986, por el paleontólogo Paul Calistus Sereno. Sí, yo tampoco sabía que se llamaba Calisto. En fin, Genasauria deriva del latín gena y significa mejilla, por lo que Genasauria significa reptiles con mejillas. Y es que, en ese entonces, se daba por sentado que los dinosaurios ornitisquios, siendo herbívoros, tenían que tener carrillos, lo que conocemos comúnmente como mejillas o cachetes, o por lo menos un análogo de los mismos. Sin embargo, hoy sabemos que ese no es el caso. Los Genasaurios se dividen en dos grupos. El primero que veremos es el de los Tireófora. Este nombre fue acuñado por el varón Franz Knopsha en 1915. Este deriva de los vocablos griegos Tireos, que significa escudo, y de Foros, que significa portar, por lo que Tireófora significa portadores de escudos. Y es que, precisamente, en este grupo es donde encontramos a los dinosaurios acorazados. Los Tireóforos más avanzados, que excluyen a géneros como Emmausaurus y Celidosaurus, se agrupan en el clado llamado Eurípoda. Este clado fue creado por Paul Sereno en 1986 y deriva del griego Euris, que significa ancho, y de Pous, que significa pie, por lo que Eurípoda significa de pies anchos. Y es que, precisamente, estas criaturas poseían patas traseras con pies cortos, pero bastante anchos. Los Eurípodos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos al clado Stegosauria, nombrado por el paleontólogo Othniel Charles Marsh en 1877, año en el que describió a la especie Stegosaurus armatus, que es la que le da el nombre al grupo. Stegosaurus deriva de los vocablos griegos Stegos, que significa techo, y de Sauros, reptil, por lo que se traduce como reptil con techo. Este significado alude a la idea original de Marsh de que las placas de Stegosaurus estaban ubicadas dentro de la piel del dorso del animal, acostadas. Una representación de esto la podemos ver en esta obra de 1914, a pesar de que Marsh corrigió esta noción desde 1896, aunque cabe destacar que en ese entonces pensaba que existía una única fila de placas y espinas, así como también supuso que el tagomizer de la criatura tenía el doble de espinas de lo que en realidad poseía. El otro linaje de Eurípodos es el del clado Ankylosauria. Este fue creado en 1923 por el paleontólogo Henry Fairfield Osborne, empleando como género tipo a Ankylosaurus, descrito en 1908 por el señor de los huesos, el paleontólogo Barnum Brown. Este género deriva del griego Ankylos, que significa literalmente torcido, pero que hace referencia a la condición médica conocida como Ankylosis ósea, en la que se presenta la fusión de los huesos por crecimiento anormal de los mismos. Por ello, Ankylos se traduce como soldado o fusionado. Ankylosaurus significa por ende reptil fusionado. Este nombre hace alusión a los osteodermos del cráneo, que son huesos de origen dérmico y que en Ankylosaurus magniventris y otros de su grupo se presentan fusionados totalmente a los huesos del cráneo. A diferencia de Stegosauria, Ankylosauria se divide en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a la familia Ankylosauride, nombrada por Brown en 1908, y que contiene a los Ankylosauria de espinas cortas y algunos con presencia de masas caudales, como Ankylosaurus, Euplocefalus, Scolosaurus y otros más primitivos y sin masas como Johnguansaurus, Gobisaurus, Leaoningosaurus, entre otros. Y por otro lado, en Ankylosauria encontramos a la familia nodosauride, creada por Marsh en 1890 con el género tipo nodosaurus. Este fue creado también por Marsh pero en 1889. El nombre del género deriva del latín nodus, que significa nudo, por lo que nodosaurus se traduce como reptil con nudos. Este nombre le fue dado debido a que sus osteodermos tenían una apariencia similar a estar hechos nudos, y cuando Marsh lo describió, hizo mucho hincapié en estas estructuras y no tanto en los otros elementos del esqueleto. Todos los nodosauridos carecían de masas caudales y destacaban por sus grandes escudos en la cadera, además de que algunos tenían grandes espinas situadas en los hombros. Entre los géneros más representativos del grupo, contamos con el histórico Ileosaurus, que fuera el tercer dinosaurio en ser descrito. Gastonia, Animantarx, Edmontonia, entre otros. El otro grupo de Genosaurios es mucho más diverso e incluye al clavo denominado Neornitischia. Este fue nombrado por Michael Cooper en 1985. Este grupo toma su nombre de Ornitischia, más el prefijo neo, que deriva del griego neos y significa nuevo o joven, por lo que Neornitischia significa los nuevos ornitischios. Y este nombre alude a que son el grupo más derivado de estos dinosaurios. Aunque claro, los tirióforos, el grupo hermano, técnicamente están igual de derivados. Detalles. Dentro de Neornitischia encontramos una serie de especies sin sede taxonómica fija, debido a sus características primitivas y transicionales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a Agilisaurus lauderbaki, Lialinasaura amicagráfica, Nanosaurus agilis, o al emplumado Culindadromeus zabaicalicus, entre otros. Pero más adelante, los Neornitischios se dividen en dos grupos. Por un lado, tenemos a la familia Parxosauridae, creada en 2002 por el paleontólogo Peter Butchholz, a partir del género Parxosaurus, mismo que fue establecido en 1937 por Charles Sternberg, en honor al paleontólogo canadiense William Arthur Parks, pues Parxosaurus significa lagarto de Parks. Esta familia tiene una validez y posición en disputa, pues aún no es muy bien conocida, aunque en 2013 se propuso que incluía géneros como Orictodromeus, Orodromeus y Albertadromeus, todos pequeños herbívoros ágiles y con posibles hábitos excavadores, así como al exitoso, pero discreto, Tecelosaurus de finales del Cretácico. Adentrándonos en la filogenia, nos encontramos un clado llamado Cerápoda, nombrado por Paul Sereno en 1986. Este nombre es una combinación de dos grupos internos que veremos más adelante, por lo que no vale la pena detallar mucho al respecto. Los cerápodos, a su vez, se dividen en dos grupos. El primero es el de los Ornitópoda, nombre acuñado en 1881 por Marsh y derivado de los vocablos griegos Ornis, que significa ave, y Pous, que significa pie, por lo que Ornitópoda significa pies de ave. Este nombre alude a la anatomía de las patas de estos dinosaurios, pues todos ellos tenían tres dedos funcionales, aunque las formas primitivas podían tener un cuarto dedo, el pulgar, y este estaba reducido y no pisaban con él. Y hablando de formas primitivas, dentro de Ornitópoda encontramos a un grupo de dinosaurios recientemente reconocido y caracterizado por la presencia de placas de hueso entre sus costillas. Este grupo fue llamado Elasmaria, en 2007 por Jorge Calvo, Juan Porfiri y Fernando Novas. El nombre del grupo procede del griego Elasma, que significa pequeña placa. Actualmente el grupo consta de dinosaurios como Anabicetia, Gasparinasaura, Talencauen y otros. Más avante en la filogenia de los Ornitópodos nos topamos con el grupo de los Iguanodontia. Este recibe su nombre del género Iguanodon, que fuera el segundo género de dinosaurio noaviano descrito. Este recibe su nombre del género Iguana, que a su vez fue nombrado por la palabra en español homónima Iguana, misma que deriva del taíno Iguana, y que es el nombre nativo de estos reptiles. Este género fue nombrado en 1825 por el médico y paleontólogo entusiasta Gideon Mantel. La filogenia de los Iguanodontios es complicada, pero en su base encontramos un grupo relativamente primitivo, el de los Rhabdodontomorfa, un clado creado en 2016 para acomodar al grupo formado por Mutaburrasaurus y la familia Rhabdodontide. En ambos casos el origen de estos grupos atiende al género Rhabdodon, creado en 1869 por el antólogo francés Philippe Matheron. Este deriva del griego Rhabdos, que significa vara y de Odous, diente, por lo que se traduce como dientes de vara, en referencia a las raíces rectas de los dientes de estos dinosaurios. Actualmente este grupo contiene a dinosaurios como Moclodon y Salmoxes. Más adelante nos encontramos con el huérfano sin grupo, con el género Tenontosaurus, creado en 1970 por el padre del renacimiento de los dinosaurios, el paleontólogo John Ostrom. Este género deriva del griego Tenon, que significa tendón, por lo que Tenontosaurus significa lagarto tendón. Este nombre le fue dado porque su holotipo contaba con tendones osificados a lo largo de la columna vertebral. Y como clado hermano de Tenontosaurus, tenemos al grupo de los ornitópodos más avanzados, el de los triomorfa, pero esos los dejaremos para la segunda parte. En ese video abordaremos a los dos grupos más diversos y exitosos de todos los ornitisquios, así que no te lo pierdas. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike. También puedes ayudarnos a crecer suscribiéndote al canal. Y ya que andas en eso, puedes activar la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los ornitisquios parte 1 en la Tierra.